vinimos a deslizarnos un poco sobre ruedas andar en rollers pero esta vez además de andar en el cemento vamos a andar en una superficie un poquito más blanda fuera de lo común ¿cómo la piloteas? ¿bien? bueno vamos a deslizarnos toma a ver, sosteneme vos así me puedo visualizar de lejos vamos a probar más se puede frenar con el taco con este taco se puede frenar, mirá pero también si doblas puedes frenar con la curva bueno, vamos a seguir andando en rollers sacale chispa, sacale chispa cuidado que van a bajar allá, ahí liberamos la zona miremos la zona que nos va a caer un trompito en la cabeza bueno, escuchá vamos a hacer una cosa ahora con movida mix estamos acá practicando la hermosura de lo que es andar en rollers pero una cosa es andar en rollers en cemento ¿alguna vez has bajado la ladera de pasto? no ¿no? yo tampoco entonces eso lo comprobaremos vamos a ver qué onda si se puede bajar por acá por el pasto así que lo vamos a poner por acá ¿eh? acá es mejor claro, pará que lo voy a poner acá para visualizar pará ahí está ¡Vamos a ver! apráforo lo vas a ver etas ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que pensé que era algo facilito, pero se complica un poquito. Ahora es el momento donde ustedes nos van a acompañar a tirarnos cuesta abajo por la ladera más alta que tiene Mar del Plato. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estás listos? Deme la mano, dame tu mano. Amigos, tenemos una caída, tenemos una baja, así que en otro momento nos encontraremos con más deportes extremos.